Y le pegué y tuve la suerte de que pasó el balón entre bastante gente, pero para meter el gol hay que pegarle. Y en la vida uno tiene que arriesgar y yo creo que me vino perfecta para pegarle. Le pegué, le pegué con toda la empeina, le pegué bien, fue rasa, yo creo que iba bien. Lo cierto es que la suerte me acompañó porque pasó entre medio y mucha gente, ¿no? Y fue el gol. Me acuerdo perfectamente. Era uno de estos de Julio con una fuerza de siempre en su pie izquierdo y marcó y estaba, me acuerdo, la felicidad de todo el mundo del campo y Julio.